Y me dice, mira, es que yo te veo todos los domingos, ¿tú estás en vivo los domingos? Yo, no, no, el programa es sábado, o sea, es que no se fijan ni tan siquiera. No, está bien, después que nos vean. Gracias por el apoyo, gracias por su sintonía, las personas que nos sintonizan. Nos pueden encontrar en Instagram, en la cancha PR, en YouTube en la cancha PR, en TikTok en la cancha PR, en la cancha radio en Facebook. Que es la que más seguidores estamos teniendo, pero tiene que combinar todo esto, TikTok nos está yendo bastante bien también. Sí, está moviéndose bastante bien. Vamos encima. Vamos a anunciar en la cancha PR el miércoles a las 6 de la tarde. El próximo miércoles. Este próximo miércoles, la promoción va a coger durante el programa, así que vamos a... Sí, sí, sí. Entonces, lo que tenemos hoy, tenemos al árbitro de Grandes Ligas, Roberto Ortiz, que va a hablar de su academia. Tenemos también... Y parte de su historia también. La parte de su historia. Que es motivacional y de gran interés para mucha gente que busca oportunidades de crecimiento. El fin de semana de estrellas del NBA, que vamos a hablar de diferentes aspectos de lo que ha pasado en el fin de semana de estrellas, incluyendo lo que ha pasado a mitad de temporada. Y de José Alvarado. José Alvarado, baloncesto super nacional, que ya hay noticias que están corriendo. Equipo nacional de baloncesto, Bolívar femenino y el AA. Y él, tú sabes, como siempre, si da, si da, pues lo hacemos aquí. Si no, que vayan a la cancha radio y los invitados especiales al final. Ok, bueno, sin más preámbulos, con eso comenzamos en la cancha. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en vivo desde el estudio A de WIPR Televisión Canal 6, Teleisla Canal 7, WIPR 940M, el APR TV Plus. Mr. Moneyball, Tony Lebrón, este que le habla a Jerry González. Tenemos un gran invitado especial, el árbitro de Grandes Ligas, Roberto Ortiz. Robert, bienvenido a la cancha. Gracias, Jerry. Saludos. Gracias, Tony. Muchas gracias por ser. Bueno, Jerry, llegar a Grandes Ligas es el sueño de mucha gente. Claro. Y hay diferentes maneras de lograrlo. Entrevistamos una vez a Eddie Romero, gerente general, y entre otros personajes que están en Grandes Ligas. Ahora, pues, nos toca el árbitro Roberto Ortiz. ¿Y cuál es la pregunta? Porque me iba a decir que le ibas a decir una pregunta. ¿Ya te he puesto la pregunta? No, no, no. La primera pregunta. La pregunta inicial fue, ¿cuándo recibiste ese mensaje, el mensaje el año pasado? ¿De la permanencia? Sí. Pues, básicamente, yo estaba en mi hogar. Ya más o menos yo tenía una idea de que había... ¿Ya habían destellos e información de qué se iba a ocurrir? Ya tenía una idea de que había tenido una buena temporada y había una gran oportunidad de tener ese sueño cumplido. Y estaba en mi hogar y recibí la noticia junto a mis seres queridos, a mi padre, a mi madre y a mis hermanas. Joven, como todo en la historia, siempre es una primera vez para un puertorriqueño, lo puede, ¿verdad? En el caso de la dirección, Edwin Rodríguez, como primer dirigente en la historia de la Grandes Ligas, full time. En el caso tuyo, sí hubo un puertorriqueño previo, Edwin Colón. Delfín Colón. Delfín Colón, pero no tuvo la cantidad de tiempo como la tienes tú. En el caso tuyo, antes de ser nombrado permanente en la Grandes Ligas, ya estabas 411 juegos previos a eso. Explícanos de ese proceso. Pues, básicamente, yo comencé en el 2015 en AAA, donde me estaban evaluando los supervisores de Grandes Ligas. Entonces, mi objetivo era ir a la Arizona Four Leagues y tener una buena estación para luego tener una invitación al sprint training de Grandes Ligas. Gracias al señor, así fue. Y luego, cuando voy al sprint training, recibo la llamada de que voy a recibir mi número. Ahí es donde recibo mi número 40, que es el que actualmente estoy utilizando. ¿Por qué el 40? Ellos me lo asignaron. Ellos me lo asignaron. Es un buen ensecuencial que tienen, me imagino. Y desde ese día, pues, yo prometí hacerle honor. Sí. Que vamos a hablar sobre eso más adelante, porque tienes una academia y estás haciendo unas actividades sin fines de lucro con la comunidad. Y eso es extraordinario. Y qué bueno que lo estás haciendo a tan temprana edad. Robert, pero es difícil llegar a este escenario de la Grandes Ligas. ¿Cuán dificultoso fue para ti poder llegar hasta este escenario? Fueron muchos sacrificios. ¿Cuál fue el obstáculo más difícil durante ese proceso? Pues, mira, honestamente, cuando yo comienzo mi carrera, yo comienzo en Puerto Rico, un curso en ABT, en Caguas, un curso completamente gratis, a través del Colegio de Árbitros de Puerto Rico, ofreciendo el curso. Ahí, pues, me identifican las habilidades. Entonces, luego, ya en el 2007 se crea la Puerto Rico Empowered Academy. La Puerto Rico Empowered Academy fue un curso parecido a lo que nosotros vamos a ofrecer, donde se trajo a Puerto Rico Jim Evans, de la Academia de los Estados Unidos, certificada. Y entonces, ahí ellos identifican mi talento. Pero uno de los problemas que yo tuve fue que en ese momento, pues, yo no dominaba el idioma de inglés. Sí, eso es parte de las historias motivacionales, ¿verdad? La dificultad. ¿Cuán dificultosa fue esa transición para ti del idioma específico? Pues, fue mucha, porque, bueno, eso, por eso yo le suelto a los jóvenes, que es muy importante, ¿verdad? Que le dediquen su tiempo, ¿verdad? En la escuela. Porque desde ahí fue que yo, pues, me acuerdo que cuando me pasa esa situación, lo primero que me recuerdo es de todos los maestros que yo tuve de inglés. Entonces, yo tenía buenas notas en la escuela, pero de igual manera, era parte del requisito dominar el inglés. Entonces, decido trabajar con eso. Una vez ellos me dicen a mí, mira, Roberto, tú puedes tener una carrera profesional, no tenemos dudas de que tienes el talento, pero necesitas trabajar con el inglés. Tony, ¿cómo fue el acercamiento de la primera experiencia yendo ya para Estados Unidos, o sea, en las ligas menores? Pues, básicamente yo voy a la academia, una vez tú vas a la academia, básicamente van como 100 a 120 participantes de distintas partes. Las probabilidades son bajas, no son muchas. Bueno, dicen que el 3% de los peloteros pueden llegar a la Grandes Ligas y el del arbitraje es el 1%. Y si te ringuiste ese por ciento, pues, lograste esa meta. Hubo algo interesante fuera del aire que mencionaste, es cómo tú llegas a ser árbitro. Jugaste el béisbol en un momento dado, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese traíngue? Llegas a jugar el béisbol, jugaste categorías menores, pero pasó algo que cambió tu vida para siempre. Pues, ya cuando yo estaba allá en high school, ¿verdad? Ya yo sabía que las probabilidades de firmar, ¿verdad? A nivel profesional eran mínimas, entonces decido ir a la Universidad de Puerto Rico en el recinto de calle ahí, donde me gradué con un bachillerato en educación física y tuve la oportunidad de desarrollar, ¿verdad? Mis habilidades, entonces luego se me crea una oportunidad en el béisbol doble A de Puerto Rico, donde participé con los centinelas de Orocovi, por ahí yo paso una lesión. Es donde mi padre, ¿verdad? Que ya era mi dirigente en pequeñas ligas, él decide, ¿verdad? Me dice, yo te voy a seguir apoyando en las pequeñas ligas, pero luego él se fue al arbitraje. Y entonces él me da el consejo de que comience. Ahí es que viene la ocasión y el interés de tu parte de entrar a este arbitraje como tú. Eso es correcto. Entonces, cuando yo lo comienzo, pues, básicamente lo cogí con las molas de atrás, yo no lo quería hacer, pero... ¿No te gustaba? ¿Se sentía que... No, porque todavía... ¿Era menospreciado? No, lo que pasa es que yo todavía sentía que yo podía recuperarme y lo que quería era seguir jugando, pero papá Dios fue extraordinario, me abrió esa puerta y yo nunca pensé que yo iba a llegar a la Grandes Ligas. ¿Fue una decisión difícil para tú hacer esa transición de jugador al árbitro? Pues, básicamente era que ya yo no podía y entonces lo tuve que aceptar. ¿Qué tipo de decisión fue? En la muñeca izquierda. Básicamente nunca pudimos descubrir lo que era. ¿Tú a qué base jugabas? Jugaba campo corto y segunda base. Sí, bueno, entre guantes y tirar, es difícil. Pues, entonces, wow, o sea, que tu papá de cierta forma, por no decir, fue la persona responsable de dirigirte a tomar esta grande decisión. Él fue el que me dio el consejo porque él entendía, ¿verdad?, que era un ingreso económico. Básicamente, pues, para el tiempo que yo estaba en la AA, un novato, lo que le pagaban eran 50 dólares. Sí. Y entonces, cuando yo veo la oportunidad, que veo el ingreso económico, yo dije, pues, que era, ¿verdad?, una gran oportunidad para mí para seguir adelante y desarrollarme. Entonces, no es hasta el 2007 que vine a la Puerto Rico en Pedra Academy. Y eso me cambió mi visión porque ahí yo pude ver que tenía una gran probabilidad de convertirme en un árbitro profesional. 50 dólares mencionas, ¿verdad?, en Béisbol AA, Arbitrate, en Béisbol Profesional también. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Hay mucha disparidad en términos de la paga en un nivel aquí en Puerto Rico? Sí, dependiendo de las categorías. Pero a nivel profesional, ¿cuánto le paga un árbitro? Bueno, cuando lo empezamos. Ahora mismo, empezando en el sistema profesional, ¿verdad?, en las ligas de novatos, el árbitro, básicamente, mensualmente son 2.825 dólares. Le incluye, básicamente, todo. Le incluye los viajes, le incluye los viáticos, que son las dietas diarias, los hoteles. Entre otras cosas, gasolina, transportación, que básicamente el sueldo, el salario, va directo para el bolsillo. Y ya en grandes ligas, pues me imagino que el diferencial es diferente. Bueno, ¿cuánto es ese promedio si puedes compartirlo con el público? Para que tengan una idea. Prácticamente, yo creo que empiezan en el primer año 120 mil dólares. Cuando están subiendo los árbitros, ¿suben de igual manera como los peloteros? ¿Clase A, AA, AAA o no? Bueno, antes había una diferencia. Antes, el pelotero, pues dependiendo de la organización y las habilidades, pues podían saltar niveles, ¿no? Dependiendo de las necesidades de la organización, el árbitro, básicamente, tenía que pasar todos los niveles, desde la rookie, iba a la clase A, AA, AAA, hasta eventualmente llegar a su procedimiento para llegar a Grandes Ligas. En Grandes Ligas, ¿ha tenido algún momento difícil, un momento, ¿verdad, controvertible? Porque los árbitros reciben mucha presión, no solamente la fanaticada, sino el mismo calor del juego por una decisión, una determinación, una jugada controvertible. ¿Has tenido momentos así, o alguno que puedas recordar de momento? No, no he tenido, básicamente, las cosas que pasan, pues son parte del juego. Lo que sí he tenido es experiencias bien positivas. Sí, hablando de experiencias positivas, pero la gente interrumpa, 2018 estuviste aquí. Eso fue bien grande. ¿Y para ti qué fue eso? Eso fue una de las partes más verdad que siempre... ¿Te ocurrió ahí? ¿Te ocurrió en 2018? Siempre lo atesoraré en mi corazón. Fue la primera vez que mi familia me pudo ver, los árbitros del país. Recuerdo, ¿verdad? Que mis compañeros árbitros de amistad y profesionalmente me dijeron, mira, Roberto, nosotros vamos para tu isla, nosotros te vamos a dar los boletos para que se los proveas a tu familia. Entonces, ahí yo llamé a mis compañeros árbitros de las distintas asociaciones y los pude tener allí presentes. Y para mí eso es algo que... Debe tener un grupo de admiración grande, porque muchos de ellos aspirarían a al menos tener la oportunidad que vamos a hablar en el próximo segmento sobre eso. Pero de igual forma, porque hay una comunidad puertorriqueña alrededor de Estados Unidos, me imagino que se acercan a ti, comparten contigo, quieren ser parte de... ¿Ha ocurrido eso? Sí, mucho. ¿Con mucha frecuencia? Sí, mucho. Y de hecho, pues actualmente, ¿verdad? Hace unos días estuve dando unas clínicas a una asociación de árbitros. A mí me gusta. Es una parte muy importante a mí. Es algo que me llena. Como, ¿verdad? También lo desarrollé en la universidad, el educar. Y es algo que me llena bien positivamente que ir a las distintas asociaciones de árbitros, a todos los árbitros del país y cooperar con ellos. Robert, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros detalles adicionales y de la fundación que está trabajando, de la academia que está trabajando. Así que vamos a la pausa. Esto es En La Cancha por WPR Televisión. En La Cancha por WPR Televisión y de la fundación que está trabajando, de la fundación de árbitros del país y cooperar con ellos. ¿Pasaron o no pasaron? No pasaron. No pasaron. Gracias. 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 Y tenemos al vicepresidente de RO40, Alex Caballero, que se nos unió con el presidente de RO40. Vamos a hablar de un proyecto interesante que estuvimos hablando fuera del aire y para mí yo creo que va a tener un gran impacto en términos de la labor social que eso tiene. Vamos con Robert primero. Robert, ¿de qué se trata este proyecto que estás abriendo? Básicamente RO40 es una organización sin fines de lucro que fue creada con el propósito de impactar la comunidad puertorriqueña y el primer proyecto que vamos a tener es un campamento de arbitraje que va a ser en el área de Caballero, en el Complejo Recreo Deportivo del Este, donde vamos a estar trabajando con lo que es el desarrollo del arbitraje de béisbol. ¿Para qué fecha se piensa hacerlo? El 27 de octubre, el 29 de octubre. O sea, que tenemos tiempo suficiente para eso. Una de las cosas que me di cuenta es que tú eres muy joven y eso es lo que imagino que sea el objetivo de tu fundación, de RO40. Explícanos el porqué de impactar y buscar los árbitros jóvenes para el futuro del béisbol. Lo que estamos buscando es crear una oportunidad así como la tuve yo. Yo lo que estoy buscando es también dar una beca para esos jóvenes que van a estar participando en nuestro proyecto. Y vamos a dar una beca full, donde básicamente le va a incluir el hospedaje, le va a incluir el viaje, ida y vuelta. Y los vamos a preparar, los vamos a preparar de cierta manera para que puedan tener una oportunidad real en el sistema de béisbol organizado con MLB. Y ya este proyecto pues ya se le presentó a Major League Baseball, ellos están trabajando colaborativamente con nosotros. Y vamos a proveer una beca porque yo sé que vamos a desarrollar árbitros profesionales. Roberto, ahí está ahí él. Por ejemplo, este fin de semana hay 44 jóvenes AA, ¿sabes? Hacen falta árbitros. Hay muchas ligas, hay muchas ligas en el país. Tenemos las ligas topes del país, la liga de béisbol profesional Roberto Clemente, el béisbol AA, el béisbol Coliseva. Y hay muchas ligas infartiles donde parte de nuestro proyecto lo que va a hacer es que va a desarrollar estos árbitros nuevos. Ya tenemos una colaboración con todas las asociaciones del país de arbitraje, donde van a ser ingresados y también van a seguir desarrollándose eventualmente. Alex, ¿cuánto inicialmente? Porque uno quisiera darle cabida a todo el mundo, pero hay un cupo limitado inicialmente. ¿Cómo se va a trabajar eso? Si tenemos un cupo limitado, buenas noches y gracias por la oportunidad, tenemos un cupo limitado de 50. Pues lógicamente va a ser gratuito y la palabra dice que lo que damos por gracia, ¿verdad? También, ¿verdad? Que nos recibimos y lo damos. Eso es lo que está haciendo Robert Ortiz. De entrada tengo que decirle que este proyecto funciona. Robert viene de un programa parecido a este, donde él no tenía económicamente la oportunidad de ir a Estados Unidos y se le da la oportunidad y él gana una beca. Así va a funcionar el campamento de REO 40. Y es importante que el país entienda que el arbitraje en edad está muy alto. No estamos fomentando el arbitraje en la juventud. Y esto va a ser un taller de trabajo, porque una vez ellos salgan de ese campamento, ya nosotros ubicamos todas las organizaciones de arbitraje del país. Y si ese estudiante es de Ponce, lo vamos a ubicar en esa área. Si es de San Juan, así sucesivamente. Menciona el aspecto de edad. ¿Desde qué edad tradicionalmente un árbitro comienza a aprender esos dotes y conocimientos? La mejor edad, para empezar, es desde los 15 años. Lógicamente, en este campamento los vamos a recibir con un permiso de sus padres y no tiene que ser árbitro. Usted puede ser una persona que le interesa conocer y ahí puede encariñarse con la profesión. Y si usted está en cero, es más fácil para nosotros en la fundación. ¿Y cuál es el currículo? Porque imagino que hay cosas, por ejemplo, las situaciones que pasan en el juego, fuera del juego. Correcto. Vamos a dar mecánica, mecánica del arbitraje, como dónde el árbitro se ubica, las distancias, los ángulos. Vamos a dar reglas de arbitraje, vamos a dar manejo de situaciones. Todo lo que tiene que ver en la formación de un árbitro. También es importante que sepan que vamos a recibir damas, féminas, que están bienvenidas. Porque en el sistema de liga menor, ahora mismo tenemos dos americanas que están en el sistema de liga menor. Pero nosotros no tenemos duda que alguien va a tocar la puerta de las grandes ligas de las féminas. Sí, es interesante verlo, ¿verdad? Ese desarrollo. Y ahora mismo, pues, igual oportunidad para hombres y mujeres. Sí, eso es así. Se ha visto en la NBA y aquí en el Banco del Superior Nacional, pero habrá que verlo. Como el culpo es limitado, ¿eso es el primero que llegue, el primero que se anote? ¿O va a haber unos criterios específicos que van a salir? Dentro de nuestra página, RO40 Empire Camp, que estamos en Instagram y Facebook, ahí le vamos a dar la información de cuándo vamos a subir nuestra página, que vamos a llenar todo el mundo para llenar la solicitud y se registra. Entonces, el comité va a evaluar esas solicitudes y va a determinar, ¿verdad? Quién va a ser el elegido y esos 50 van a pasar a unas entrevistas que nosotros le vamos a hacer. No solamente llenarlo, sino que vamos a llamarlo, mire, usted de los posibles candidatos, vamos a entrevistarlo y a su vez, pues, vamos a escoger esos 50. Usted está asumiendo que la persona va a ser árbitro, porque eso es el proceso completo. El arbitraje es parte fundamental del crecimiento del ser humano. El arbitraje crea responsabilidad, seriedad, compromiso, y el país necesita... Ética y valores. Ética y valores, usted lo ha dicho. Oye, el país necesita, es lo que estamos buscando y por eso nosotros vamos a impactar y por eso queremos que las agencias del gobierno ya... El secretario del DRD va a apoyar el proyecto, Pero necesitamos que las agencias privadas adopten, ¿y cómo funciona? Adopte un estudiante. Usted puede adoptar un estudiante para que costearle ese campamento y haya una oportunidad en la cual vamos a impactar a la comunidad. Dentro de nuestro proyecto, no solamente va a ser el arbitraje, vamos a hacer labor social. Queremos ir a los hospitales de niños, vamos a ir a donde tengamos que ir, porque nosotros entendemos, como le dije principalmente, cuando nosotros recibimos por gracia, también tenemos que dar gracias por lo que recibimos. Eso es excelente. Mira, me gusta el proyecto, yo creo que va a tener un gran impacto social y un impacto, ¿verdad? Una cosa que estábamos hablando es que la expectativa sea de que puedan replicar la actuación tuya, Robert, que pudieran llegar a las grandes ligas. Eso es correcto. Entonces, entendemos que este proyecto funciona porque yo soy la carta de presentación del mismo. Yo comencé un curso completamente gratis, luego se crea una oportunidad como la que estamos creando nosotros, que es llevarla a un árbitro, ¿verdad?, para que se pueda desarrollar, pueda tener una ventana y abrirse sus puertas en el verbo profesional. ¿De cuánto llevaba esto en mente, de hacer este proyecto? Ya llevo ya varios años, ya desde el 2010, que yo comienzo mi carrera profesional, 2009, desde el 2010 ya yo estoy viniendo a la isla y desarrollando árbitros. Hemos desarrollado, ¿verdad?, está certificado más de 400 árbitros en la isla. Yo estaba viendo en la página R40 que hay varias fotos, ustedes trabajando de noche, en la posicionamiento, en adiestramiento, fueron a la Carlos Beltrán Bélgula Academy. También fuimos a la Puerto Rico Bélgula Academy de Urabola High School. Ahí yo di un proyecto piloto, ¿verdad?, que en colaboración, donde se desarrolló un proyecto de 70% regla y 30% arbitraje. Ahí fue donde yo pude identificar el gran talento que tenemos y el gran talento también en la fémina, porque había las damas que jugaban softball que también fueron parte del proyecto y las felicito porque el talento es increíble. Pero, doctor, interesante porque mencionamos, ¿verdad?, las escuelas de béisbol, pero escuelas de arbitraje, pues, no hay muchas, ¿verdad?, por no decir... No tenemos todavía. O sea, no hay nada formal. O sea, que tú recoges esa posibilidad, o sea, el árbitro es esencial en el juego. Sin árbitro, pues, no hay juego. Vamos a hacerlo así de sencillo. Sin árbitro no hay juego. Es importante ese punto que toca porque si no hay juego, vamos a traer el ocio y las luminarias, los Kike Hernández, los Carlos Correa, se desarrollan jugando y necesitan árbitro. Y al paso que vamos, si no desarrollamos la juventud, no va a haber una continuidad. Sí. Bien importante que ustedes entiendan que nosotros vamos a darle una beca a ese estudiante sobresaliente para que vaya a Estados Unidos a la academia en Estados Unidos y vamos a reclutar cuatro estudiantes más que van a seguir recibiendo educación continua porque sabemos que en tres días no podemos formar un árbitro. No, no, definitivo. A propósito de costo, ¿cuánto más o menos es la beca en términos de valor? ¿Es más o menos? ¿Cuánto? Dos mil quinientos dólares. Antes el costo era mayor porque actualmente los campamentos en Estados Unidos son completamente gratis, pero para nosotros sigue siendo un reto porque tenemos que encubrir los gastos de ir allá, de pagarles las estadías, entre otras cosas. Y el costo está alrededor de los dos mil quinientos dólares. Excelente. Bueno, yo les deseo mucho éxito. Ya estamos terminando el segmento, así que nuevamente, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Sí, al 787-671-1515 con este servidor, 787-671-1515 o a nuestras páginas RO40 Ampire Can en Facebook y en Instagram. Los vamos a poner en las redes sociales de la cancha con mucho más promoción. Por cierto, le dije a Robert y a Alex que tienen una invitación próxima, una vez se vaya acercando la actividad en octubre. Gracias, muy amable. Estamos a su disposición. Esta plataforma la tienen para lo que sea necesario. Gracias. Muchos éxitos. Muchos éxitos. Gracias por representarnos dignamente en la Grandes Ligas. Gracias. Representen el proyecto de las universidades que posiblemente tengan una oportunidad también ahí. Sí, ahí vamos en eso. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias y éxitos. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros temas de interés. Este es La Cancha por WIPR Televisión. Conoce a los mejores peloteros puertorriqueños de todos los tiempos. Miércoles 22 a las 6 de la tarde en La Cancha Primetime por WIPR y PRTV+. El mayor right fielder en el juego de base, Roberto Clemente. Gracias. 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 Terminó la primera mitad de la NBA, Jerry. El juego de estrellas está corriendo este fin de semana. Las luminarias. Sí. Team LeBron contra Team Gianni. Sí, eso pues, ¿verdad? El baloncesto siempre tiene este punto interesante. Mucha gente que lo sigue todavía. Especialmente los eventos del fin de semana. Comenzó el viernes con, ¿verdad? Jugadores de figuras personalidades y demás. Estuvo también la Rising Stars, que es el Jordan Rising Stars, donde José Alvarado fue el jugador más valioso de ese evento. Vamos a ver. Que, por cierto, decidió el juego. Marieli, por favor, que nos tire el video de José Alvarado. Marieli, ahí está. Bueno, ahí está el pool de los jugadores que van a estar. Vamos a cubrir esa parte primero, entonces, porque ya que estamos ahí. Y entonces, pues, ahí tenemos los jugadores por equipo del Team Giannis y el Team LeBron. Los que cada uno de ellos escogieron, que esto es una forma interesante, hace como un draft. No, ese es el pool. Todavía no habéis sido escogido ahí. Vamos a ver, vamos a ver este. Pues, mira, eso es prácticamente un escogido, Jerry. Es un draft que hacen ahora. No es como antes, que jugaban el este contra el oeste. Yo creo que lo hace más interesante así para mí, ¿sabes? Porque así divide fuerza. La votación del público siempre es importante porque votan por los jugadores que ellos quieren ver. Pero al final del día, para propósitos de hacer un balance competitivo y hacerlo más interesante, puede hacer como un draft pick durante días previos, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Pues, mira, una de las cosas que, y vamos a seguir, Marieli, el récord de LeBron James de dos puntos, eso fue lo que pasó, uno de los highlights de la mitad de temporada. El equipo de Sacramento, el desempeño de Sacramento 15 en esta mitad de temporada ha sido espectacular. El dirigente del año puede ser Mike Brown, al igual que el dirigente de los Nets, de los alicaídos Nets, del fiasco que hicieron con los Nets. Ahí tenemos el tiro de José Alvarado, que lo más espectacular de ese tiro es que el hombre viene y lo dice, él dice, la voy a meter yo al final. Es un micrófono porque él tenía el micrófono puesto y fue seleccionado más valioso del juego de estrella de Racing Stars o Star Games. Esa es una historia interesante, el caso de José Alvarado, porque José viene a la Universidad de Georgia Tech, no fue drafteado en la NBA, consiguió un two-way contract, logra estabilizarse en la NBA, logra un contrato de cinco temporadas por 4.5 millones de dólares, logra participar, el primer puertorriqueño de descendencia puertorriqueña que participa en un evento como este, de juego de estrella, y logra ser el jugador más valioso en ese evento, que tuvo bastante notoriedad ayer, Tony. O sea, las redes sociales fueron virales, para él es un gran momento, hizo unas declaraciones muy asertivas, ¿verdad? En un momento de la prensa. No tengo muchas mejores habilidades, no tengo la estatura, pero el corazón mío es más grande que nada. Y él está bastante lamentado de que no pudiera participar en esta ventana FIBA, porque el interés de él hubiera sido representar a Puerto Rico en esta última ventana, que lo vamos a hablar más adelante. Pero lo bueno es que se lo está gozando y que está haciendo un gran trabajo. Es que el hombre, el hombre, mira, el hombre se está convertiendo en una figura, y es otra cosa que hay que hablar, es entretenimiento. Hasta le han puesto el nombre de Grand Theft Alvarado, debido a su gran habilidad de corto de balones, de robo de balones y su gran habilidad de defensa. Él, ese tiro, ese tiro, él prácticamente, él lo llamó. Él dijo, yo voy a acabar el juego, porque hay un video que está corriendo el juego, y el juego se acabó, y acabó el juego de esa manera. Y pues mira, el fin de semana estrella, han dado un palo hasta ahora. Bueno, hasta ahora queda la competencia de Don Keo, que es uno de los platos fuertes y los tiros de tres puntos, de skills, ability y demás, que eso pues va a estar ocurriendo en unos minutos, si no es que ya está ocurriendo el momento que estamos llevando este programa. Pero es interesante y ya pues el plato mayor, entonces, es el juego estrella. De lo que ha mencionado, la parte de Lebron James y la parte de las anotaciones, pues definitivamente yo creo que es lo que más rescata, fuera del día de cambio, ¿verdad? El trading deadline, que fue uno de los más llamativos en mucho tiempo. Sí, que fue bastante llamativo. Pero la parte de las conferencias del este y del oeste, en términos de victorias y derrotas, los Celtics, los Bucks, los 76ers, los Cleveland Cavaliers, están con los primeros cuatro equipos en la división del este, en la conferencia del oeste, los Nuggets, los Grizzlies, que han estado en los últimos diez juegos, cuatro y seis, pero todavía mantiene con fuerza los Kings de Sacramento y los Clippers de Los Ángeles. Esta temporada está, ¿quién va a quedar campeón? Está bien abierto, bien abierto. O sea, no hay un claro favorito, no hay un claro favorito. Y todavía, ¿verdad? Los campeones son los Golden State Warriors, que están con 29 y 29, han tenido sus problemas de lesiones, han tenido sus dificultades, pero yo creo, para mí, la temporada ha sido un aliciente, en el caso de los Kings de Sacramento, que ha sido una franquicia derrotera por mucho tiempo, viniendo de Mike Brown, su dirigente. Mike Brown no solamente está dirigiendo y viene de ganar el campeonato con Golden State, que ha estado ganando varios campeonatos con Golden State, ha tenido unos grandes momentos en la NBA, se le está haciendo justicia, para mí es un gran dirigente, pero no es eso, Tony, es la gente que está detrás de él, Jordi Fernández, con assistant head coach, Che Trayano, que fue exjugador de Canadá, y estuvo también con el equipo de Toronto, Doug Christie, que también fue un jugador importante en un momento de la franquicia, de Sacramento, y Leandro Barbosa, que también era parte de Golden State, que estuvo también como coach, y se lo trae en términos de desarrollo de talento. Y también la adquisición de Domanta Saboni, los cambios que han hecho, y se mantuvieron con los jugadores que ellos entendían que no tenían que cambiar, y le ha dado un gran resultado. Vamos a ver... Ha sido una noticia interesante, a mí me gusta lo que está pasando. Es una noticia más interesante y refrescante que ha pasado en la NBA durante esta temporada. Yo tuve la oportunidad de ir al Coliseo, un Coliseo bien moderno, Tony, un Stead of the Art Coliseum, y aquellos que han ido a Sacramento, tienen que estar disfrutando este momento, con lo que está ocurriendo con el equipo de los Kings. Bueno, seguimos, Tony. Vamos para el baloncesto superior nacional. Sí. El baloncesto superior nacional, ya han pasado la parte de los refuerzos, que nuestro amigo, esto le está que corta, esto le deja al BCN, siempre está que corta, y esos son los refuerzos que hay ahora mismo hasta ahora. San Germán Tiana Noriscol, que regresa. Una de las cosas que me llevó la atención esta temporada, es que son pocos los refuerzos que regresan. Está Boyox, que originalmente era de Stockton, con los grises, Cameron Oliver con Ponce, Sheldon Mack, y Noriscol. Todos los demás son refuerzos nuevos. Paris Vaz, tú puedes contarlo como refuerzo nuevo, porque no jugó el año pasado. Pero ya tiene experiencia en la liga. Tiene experiencia en la liga. Y esa lista no está actualizada, porque anunciaron durante las pasadas horas, que los Piratas de Quebradilla regresan a tu Holloway, y regresan con los Piratas de Quebradilla, y eso es oficial. Hugo del Impacto tiene 31, 32 años, que fue importante, pieza importante, en los logros de los Piratas de Quebradilla, hace unos años atrás. Entonces, el BCN ya publicó, el BCN ya publicó el calendario de los juegos. O sea, que ya pueden, como usted dice, planificar los juegos para la temporada, hacer el chinchorreo, y tenemos esas cosas ahí. Mira, tenemos, vamos a cambiar de tema, porque estamos haciendo una gestión de una llamada telefónica bien importante, y lo tenemos en la línea telefónica. Tenemos al dirigente del equipo de los Indios de Mayagüez, campeón de Puerto Rico, Maco Oliveras en la línea telefónica. Maco, buenas tardes, bienvenido a la cancha. Buenas tardes, Maco. Buenas tardes, bendiciones para todos, y perdón que no escuché el teléfono. Estabas durmiendo. Estamos en vivo. Estabas durmiendo, estabas en la siesta. Dice el teléfono silent score. Bueno, tienes que tener como 15 llamadas de mi parte, así que, pues nada, lo importante es que, primero, Maco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás de salud? Que para nosotros eso es lo más importante. Estamos bien, un poquito cansados, ahí me traje una mongra de allá de Venezuela, y me estoy poco a poco restableciendo. Qué bueno. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Maco? Te convertiste en el dirigente más ganador de la Serie del Caribe, de 28 victorias. Viniendo de Mayagüez. Eso para mí era secundario, ni sabía yo de eso. ¿Verdad? Como que eso fue hasta sorpresivo, cuando hacen la noticia y logras tu última victoria. No sabía nada de eso, porque yo soy un hombre que está pendiente a reír con eso. Yo lo que quería, yo hubiese cambiado eso por una calificación del equipo. Y por buscar el campeonato, Maco, dos veces campeón de la Serie del Caribe, no empecé de que, ¿verdad? El equipo se fue con cuatro victorias, tres derrotas, tres victorias en línea, dos juegos que pierden, de los tres juegos, dos juegos fueron bien cerrados, cinco a cuatro, dos a uno. ¿Hubo algo que tú entendías que se pudo haber hecho durante ese proceso o estás bastante satisfecho con el resultado? En Marguayra no nos fue muy bien, de cuatro juegos perdimos tres y dos de ellos por una carrera, o algo así. Y el equipo, o estábamos sobre confiados, o el tiempo que tuvimos sin jugar nos afectó y hasta cuando vinimos a coger el... El momento ya, ¿verdad? El piso, el piso. El piso, como uno dice. El piso, y ya era un poquito tarde. Pensábamos, este juego contra México, si lo perdíamos, no había que estar esperando el resultado de Venezuela y Colombia. Y... Gracias a Dios lo ganamos y entonces, pues, en eso le hizo lo que tenía que hacer. Ese juego, ese juego, Marco, y disculpa que te interrumpa, ese juego con México, ¿verdad? Logrando esa victoria, al equipo que estaba liderando el torneo, me imagino que provocó un nivel de ansiedad esperando el resultado, ¿verdad? Lamentablemente no fue todas con nosotros, pero me imagino que esas horas en tratar de esperar el resultado, si era a favor, ¿verdad? Hubiera sido conveniente, ¿no? Sí, ya ve, yo me fui a... yo me fui a encantar, porque, ¿sabes? Se vuelve loco uno, ¿verdad? Yo no tenía, este... cómo poder controlar eso. Sí, cierto. Un juego, un juego bien reñido entre Colombia y Venezuela, que a la postre, pues, ganó Venezuela. Viniendo acá a Puerto Rico. Eso le convino, eso le convino en hacer el cariño, porque imagínate que el equipo CDC que ha eliminado. Ah, no, no, aparte que hubo una asistencia tremenda, o sea, fue bastante vistosa. Sí, a ver 40 mil pesos, dicen que eso, los boletos los regalaba y que el gobierno, no sé, no estoy al tanto. Pero, aquí se han regalado boletos y no van a los juegos, o sea, eso pues, hay que verlo en ese contexto. Maco, volviendo acá a Puerto Rico, ganas con los indios de Mayagüez, ¿sabes? Una historia que, chévere, qué bueno que tú regresaste y lograste un campeonato más, entiendo que es tu octavo campeonato, el séptimo campeonato del béisbol profesional de Puerto Rico. El octavo campeonato del béisbol profesional de Puerto Rico. Mayagüez pasaba por una situación en diciembre 23, hace el nombramiento, estaba como, ¿verdad?, como coach, Luis Mato era el dirigente. Era algo, ¿cómo tú te sentiste en ese momento, ¿verdad? Yo sé que has hecho manifestaciones públicas sobre esa transición, pero tomar en riesgo corriendo, ese momento histórico, ¿cómo fue para ti? No, yo estaba como asesor, yo no estaba metido en el sector del equipo y me sorprendió de que sacaran a Mato porque Mato para mí todavía es un buen trabajo, aparentemente hubo un problema entre peloteros y él y entonces pues aparentemente dicen que los peloteros en el béisbol actual manda, despiden y hacen los managers. Sí. No en todos los casos, pero tú sabes, en este caso pues parece que decidieron sacar a Mato, era la segunda vez que me pedían que dirigiera, una vez cuando sacaron al motorista me llamaron como a las 3 de la mañana para que le dirigiera y yo dije que no. Y en aquella ocasión, me acuerdo, dijiste que no, pero nada, tomaste la determinación y pues para bien, ¿verdad? Porque me llamó el mismo dueño del equipo que le dirigiera el equipo y consulté con mi esposa y me dio que metiera mano y con la suerte, con la suerte que para nunca yo pensaba que yo a 76 años iba a estar dirigiendo un equipo. Y eso, eso es verdad que tú fuiste para allá para el hogar y le dijiste ¿quién no me quiere aquí? Que tú viniste... Yo fui allí, yo fui allí a la... Es verdad, es verdad. antes que yo acepte, antes que yo acepte, yo quiero decir, si allá hay uno aquí nada más que no quiera que yo esté aquí y me lo dice, yo me voy para el carajo. Ay, perdón. Ya me imagino, ya me imagino la contestación que pasó, Maco. Eso me lo dijo mi pana desde Cato Sport. Sí, mira, Maco, estamos en contra del tiempo aquí. La última pregunta que te tengo... A la audiencia que me perdone por mi... No, te perdonamos eso, yo no... De ustedes se perdonan eso y muchas otras. Mira, Maco, para concluir, y creo que diste declaraciones en Mundo Deportivo con Johnny Flores, estuve escuchando y te escribí en el momento que estaba haciendo declaraciones las posibilidades que regreses con los indios de mayo para el año que viene. ¿Cuán reales son o realmente todavía estás ponderando por la situación de salud y otras circunstancias, tu situación personal, si regresas como dirigente el año que viene? Bueno, actualmente yo no creo todavía, o sea, no me han dicho nada de dirigir, pero mi cuerpo me dice a mí que no, mis hijos me dicen que no, mi esposa dice que no, porque es que esos viajes para allá están un poquito viejos. Entonces yo tengo un trabajo en Secretaría de Deportes y cuando yo jugaba por la noche allá me quedaba en un hotel y me levantaba a las 4 de la mañana para rascalar a las 5 para acá para no coger el tapón y estar a tiempo y ya mi cuerpo no está apto para ese tipo de viajes de tregua. Bueno, Marco, de verdad que te deseo lo mejor, la decisión que tome, pues te respaldamos, gracias por darnos uno de los momentos más memorables en la historia del deporte puertorriqueño y esperamos verte pronto. Así que tienes la invitación abierta para que vengas con nosotros. Después estamos una hora hablando completo. Sí. Dale, cuídate, un abrazo. Ahí lo teníamos a Marco Oliveira, dirigente campeón del equipo de los Indios de Mayagüez. Vamos a la pausa comercial cuando regresemos que tenemos más deportes. Esto es La Cancha por WIPR Televisión. por Carlos Delgado. Conoce a los mejores peloteros puertorriqueños de todos los tiempos. Miércoles 22 a las 6 de la tarde en La Cancha Prime Time por WIPR y PRTV+. El mejor right fielder en el juego de baseball Roberto Clemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Ventana FIBA La Ventana FIBA se está acercando 23 de febrero Puerto Rico regresa en la última Ventana FIBA ayer y ¿qué se puede esperar de esos dos partidos? Juegan primero ¿con quién? Con Brasil. Con Brasil. Ya la semana que viene ya pues tuve la oportunidad de comunicarme con Nelson Colón y con la federación. ellos tienen doble práctica en el día de hoy y ya mañana van a estar saliendo para Brasil. Están en Miami en estos momentos y ya van a estar saliendo para Brasil el día de mañana van a tener pues unos días adicionales para aclimatarse y adaptarse y pues poder vamos sobre el roster porque el roster es bien importante porque hay un regreso especialmente de Jordan Howard que entiendo va a ser de gran impacto para la selección nacional de Puerto Rico Jordan Howard tiene un poder de anotación increíble juega también la posición de armador Tremont Waters que entendíamos que no iba a participar por una condición de salud especialmente un golpe en la cabeza se había recomendado de que tuviera un descanso me sorprende que esté ahí ojalá que si ahí no está Ethan Thompson ese es el equipo que está Tony o sea Ismael Romero Jordan Sintrón Dimash Parker Christopher Ortiz Phillip Wheeler que regresa que estaba también con primera decisión Aline Ford de los Leones de Pórez Jean Clavel Steven Thompson Ethan Thompson yo creo que el equipo de Puerto Rico está bastante balanceado y ya tiene algo de madurez jugando bajo el mando de Nelson Colón este equipo bajo las particularidades que requiere para un evento como este yo entiendo que es el equipo adecuado y que debería va a ser un juego difícil en Brasil Tony estamos jugando con un equipo que está reconocido no hay que hablar más lo vimos aquí jugando en una de las ventanas aquí en Puerto Rico juego bien competitivo porque Puerto Rico le pudo ganar pero va a ser un juego difícil jugando allá y para Puerto Rico está forzado a ganar no tiene break tiene que ganar los dos juegos aquí no es la cuestión es hipotética de que si gana este pierde el otro hay una combinación que si gana Puerto Rico y pierde uno de los equipos pero eso no vamos a concentrar en eso hay que enfocarse en ganar no tiene otra opción entonces la otra cosa Jerry Puerto Rico pues la primera vez que jugó con Brasil vieron la parte débil de Brasil que era el backcourt el equipo de Puerto Rico los gares de Puerto Rico son mucho más rápidos que los de Brasil vamos a ver si esa misma debilidad la pueden explotar en este juego que eso es la el scouting de ellos estoy seguro que ellos van a hacer los ajustes y no van a permitir que Tremont Waters anote con la facilidad que anotó en la primera ocasión eso te adelanto desde ahora con todo y eso tenemos esas piernas frescas tenemos juventud ahí bueno piernas frescas comparado con edad porque están jugando baloncesto en Europa y esa transición y de horas de viaje y aclimatación de cambio de horas entre otras cosas eso pues toma algo de tiempo y entiendo que es la primera vez que el equipo de Puerto Rico tiene tanto tiempo para prepararse por lo menos en estas ventanas yo entiendo que ha sido uno de los que y coincido contigo uno de los cantidades de tiempo más razonables que hayan tenido en mucho tiempo así que le da la oportunidad ya que por lo menos en el caso de Nelson con estos jugadores en su gran mayoría ya han tenido la oportunidad de jugar con él yo creo que todos han jugado con él no hay ninguno que sea un jugador nuevo o sea que está experimentando jugar con el sistema que tiene o la filosofía de juego que tiene así que mira yo lo que veo más que independientemente lo que Nelson pueda hacer o no en términos de rotación toma decisiones y demás es que los jugadores muestren la madurez suficiente para jugar en un colectivo y que puedan ejecutar en términos de movimiento de balón rotación y selección de tiro y se ha visto se ha visto ayer ha habido un progreso ha habido un progreso grande grande ganando o perdiendo Puerto Rico ha jugado superior que un tiempo que un tiempo atrás yo creo que la consistencia va a ayudar mucho al equipo de Puerto Rico y esa aclimatación de poder practicar y evaluar algunos aspectos específicos de juego alguna adaptación y ajustes especialmente con el scouting que vaya a ser con Brasil luego enfocamos con Colombia el juego de Brasil es lo importante no podemos estar en mente con dos juegos vamos a ganarle a Brasil y entonces luego nos envolvemos con el juego de Colombia así que yo entiendo que Puerto Rico tiene una gran oportunidad de ganar Brasil no es invencible o sea Puerto Rico se ha crecido jugando en el exterior en ciertos momentos en juegos difíciles y aquí a Puerto Rico se le va la vida en poder clasificar a un mundial de baloncesto se le va la vida tiene que ganar aquí no hay opción tiene que ganar los dos juegos la cuestión hipotética de ganado perdido que si el plus el minus y depende que otro de los que todavía se mantienen con vida eso lo veremos pero para Puerto Rico por eso es que no vamos a entrar en esos detalles porque lo que podemos hacer es confundir más al país no queremos confundirlo lo que queremos es enfocar y que puedan ver y apreciar y favorecer en términos de apoyo al equipo nacional la buena vibra siempre aunque no crea siempre favorece Nelson dijo que van a entrar y yo creo en Nelson yo confío en la palabra en Nelson yo creo que el equipo está bien preparado los jugadores que han sido escogidos son jugadores adecuados para este rol y para este torneo yo y es de los mejores de las mejores selecciones que hemos tenido en cuanto a roles por mucho tiempo favorezco la determinación del gerente general de Carlos Arroyo de que mantenga el plan de continuidad con la selección nacional que es uno de los problemas grandes que hemos tenido especialmente en estas ventanas que depende de la disponibilidad de jugadores ese es el gran reto que tiene todas las federaciones de poner tener disponibilidad y tener el mejor talento posible para un evento como este Puerto Rico vamos a ti así que regresamos en breve vamos a la pausa cuando regresemos vamos al segmento final esto es en la cancha por WIPR Televisión miércoles 22 a las 6 de la tarde en la cancha prime time por WIPR y PRTV Plus greatest right fielder in the game of baseball Roberto Clemente y PRTV Plus y PRTV Plus y PRTV Plus volémaan para la cancha y área del evento por WIPR y la Cierra de San Juan de San Juan de la Cierra que vive la Cierra y la Cierra Bola Therein y la Cierra Bola llegando a Bola y Mariano y la Cierra empezó la doblega empezó a ver el libreto para la vía de 1973 un día como hace una semana pues esto es muy importante los 50 años del coliseo roberto clemente una de las salas deportivas más importantes del caribe no de puerto rico el caribe donde eventos protagónicos deportivos musicales artísticos y demás han ocurrido a través de la historia pero deportivos específicamente han ocurrido muchísimas actividades mundial de baloncesto el mundial de baloncesto correcto este fue allí bueno todo lo que en su gran mayoría de eventos trascendentales se ha cubierto a través del coliseo roberto 20 ahora tenemos otras plazas pero por muchas décadas esa ha sido una de las plazas más importantes del deporte en puerto y en esta semana 14 de febrero 1938 me gustaría que marieli pasa este vídeo como la importancia los 75 años del comité olímpico puerto rico su carácter para alcanzar la gloria motivado por su amor a la patria una gesta histórica que lo demuestra fue concretada un 14 de febrero de 1948 mentes afanosas en el deporte puertorriqueño tuvieron su conquista cuando el comité olímpico de puerto rico recibió el reconocimiento y afiliación oficial al comité olímpico internacional meses después puerto rico celebraba en grande su inclusión al movimiento olímpico internacional con la primera medalla olímpica ganada por el púgil juan evangelista venegas un inicio bronceado de puerto rico en el concurso de los países soberanos en el mundo que hoy componen 206 naciones olímpicas por 75 años el comité olímpico de puerto rico ha representado la fortaleza y la unión de un pueblo único somos una gran demostración de pureza nacional y gría de alto rendimiento felicidades felicidades con el comité olímpico de puerto rico perdón 1948 mira este y no necesariamente en la línea de el comité olímpico nada muchas felicidades sacha costa nos envía una comunicación de que hoy se comenzó la primera clasificación de natación para ajustes de la liga atlética internovisional sagrado corazón así que fue en el sagrado corazón así que un saludo a ellos que vamos a tener más información en las próximas ediciones y el 17 de febrero de 1963 cumple 60 años michael york el mejor de todos los tiempos yo no hay que ponerle en duda este pueden debatir lo que quieran verla especialmente los millenials pero ahí está ahí está la historia no hay que ir no hay que hacer el número no hay que ir comparar lo que ha hecho en el caso de lebron james hay una foto de magic con jordan ahí que las puse yo fui al cumpleaños pero dije que tomé la foto ajá tú tomaste la foto 60 años nada felicidades a uno de los más grandes sino el jugador de baloncesto más grande de todos los tiempos ok señor wikin cuánto nos queda dos minutos ok antes de dos minutos yo sé que tiene no le quitas el guante a este muchacho pero como que yo recordando al público que el próximo miércoles el próximo miércoles tenemos la edición especial de prime time a las 6 de la tarde ya no es jueves a las 7 va a ser miércoles a las 6 de la tarde este próximo miércoles así que hagan sus arreglos póngan la agenda el miércoles 22 de febrero a las 6 de la tarde tenemos un especial los 10 mejores jugadores puertorriqueños las grandes ligas de todos los tiempos y vamos vamos a ver si estamos de acuerdo y la gente la gente se va a disfrutar que además del deporte y del béisbol le va a gustar ok que más tenemos tony no nos queda un minuto no digo nada una de las cosas llega correa al spring train y mi consejo para él sabe mi consejo que se ponga a jugar béisbol y que ya deje de estar eso eso para mí lo que él dijo para mí no le cae muy bien a la gente trabajadora para mí y debe ya de enfocarse en lo que hace bien jugar pelota es lo único que puedo decir acerca de eso como dijo un fiel político mire compadre cállate la boca dedícate a jugar y disfruta el juego no jugaste por puerto rico chévere se entiende cogiste el contrato que necesitaba chévere pudiste haber cogido mejor cantidad de dinero si hubieras tomado mejores decisiones ahora enfóques en juego cuídese de salud que más importante y cuida su familia tranquilo disfrute su vida tony nos tenemos que despedir bueno gracias muchachos de la parte técnica tony buen trabajo a ustedes por su sintonía y como siempre esperamos hacer lo mejor posible una próxima ocasión puerto rico américa y el resto del mundo tenga todo muy buenas tardes bueno tal y 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 Roberto Clemente.